Silvia si esta contenta con su compra de carro en Honda? Muy contenta. En Freeway Honda? Si, esta muy bonito para mi temer. Y como la atendieron hoy en Freeway Honda? Exactamente, trataron como una reina. Muy especial. Si lo recomendara a sus amigos o amigas? Exactamente, si. A todos los que lo recomiendan. Que vienen aquí porque los trato. Y hablan español, que lo mejor. ¡Suscríbete al canal!